Bueno, en este video vamos a hacer un pequeño review y aparte cómo utilizar este televisor. Así que bueno, televisor 75 pulgadas, si estás buscando algo para poder enseñar clases así online y querés algo de esto, es fantástico. Como podemos ver ahí, es 75 pulgadas, es bastante grande. Así que hay de 40, hay más pequeños, hay uno me parece que es de 100 pulgadas y hay otro de 85, pero bueno, este es el más grande que pude conseguir. Así que te voy a estar explicando cómo hacer para utilizarlo. Vamos a estar viendo las cosas básicas, voy a estar prendiéndolo para que veas el tiempo que tarda en arrancar. No necesitas computadora ni nada porque hay otros televisores que necesitas computadora. Este si querés podés poner una computadora, pero no lo recomiendo. Con esto que viene así de fábrica anda bárbaro. Así que bueno, como te dije, estos televisores andan alrededor de los 3.500 dólares si los querés nuevos. Después el pie que tenés acá son alrededor de los 500 dólares. Así que bueno, vas a estar invirtiendo alrededor de unos 4.000 dólares para poder hacer todo esto. El televisor este es 2022, o sea, tiene unos 6 meses aproximadamente, así que está bastante bien. No es muy rápido que digamos para mis expectativas, pero funciona. Así que cuando arranca, lo único que tenés que hacer es acá donde dice My View Board Whiteboard, haces clic ahí, o si no lo podés configurar para que arranque, cada vez que arranca el televisor, arranquen esto y ya está. ¿Querés usarlo para mirar películas? Podés. Yo no miro películas, no me interesa, pero bueno, si querés obviamente empezar a enseñar así como estoy haciendo yo en internet, podés hacerlo. Podés comprar estas cosas adicionales que los compré justo en Amazon. Esto te sale de 10 dólares, un paquetito de estos y acá si no tenés el original, este de ViewSonic, que podés utilizar y después este que me viene, que es algo que yo venía utilizando del pizarrón viejo blanco. Así que si querés borrar, agarrás, haces así y está buenísimo. Así que bueno, te voy a estar explicando. Vos tenés la pantalla acá totalmente blanca y vos podés empezar a dibujar con esto. Si querés utilizar el dedo, podés usarlo. Si querés usar dos dedos, podés usarlo. Si querés usar cuatro dedos, podés usarlo. Así que es multitouch. Después, ahora te voy a estar explicando cómo hacer para poder utilizar lo que vas a estar utilizando más seguido con este tipo de televisores. Así que tenés la barra acá abajo, como si fuese la barra de Mac. Tenés el Dock ahí abajo y si no, podés tenerlo acá a la izquierda o derecha. Depende. Si vos querés acá, también lo podés llegar a tener ahí, como podés ver. De un lado, del otro. No los dos al mismo tiempo. Así que igual no podés usar los dos al mismo tiempo. Pero bueno, una vez que vos ya dibujaste lo que vos querés, te voy a estar explicando cada cosa que tenés acá abajo. Así que para no hacerlo muy largo este video, tenés después la flecha que es para este lado. Después tenés la flecha que es para atrás. Que esto sería como para deshacer y para hacer o para rehacer. Así que si quiero deshacer, por ejemplo, aprieto acá y ahí vas viendo que van desapareciendo las líneas que hice recién. Y si aprieto el otro, van apareciendo las líneas de vuelta hasta el máximo, hasta el último que hice. Después podés aparecer, o sea, podés apretar acá la T y con eso debería aparecer el teclado este. Ahí está. Para poder empezar a escribir. Ahí podés escribir. No me gusta mucho la idea esta de escribir. No me parece muy práctico que digamos. Como podés ver, funciona. Si querés, no sé. No me parece práctico porque te aparece el teclado este gigante como podés ver acá. Y si fuese, por ejemplo, como Garmin, como los GPS Garmin que están bárbaros. Que si vos querés utilizar el teclado, agarrás tu celular, lo conectás por Bluetooth y empezás a tipear y está bárbaro. Si es eso, podrías hacerlo. Si no, bueno, tendrías que utilizar una computadora externa, enchufarlo, poner teclado, mouse. Tal vez, no sé. A mí me resulta más práctico tener todo acá junto. Por eso que no hago mucho hincapié en esto de estar utilizando como es todo lo que serían las letras. Estar tipeando acá. O sea, es mejor fotos, un par de líneas, explicar lo que quieras explicar y listo. Así que bueno, vamos a cerrar esto. Ahí está. Después te voy a explicar el otro que es este de acá. Que este normalmente es para poder hacer formas así geométricas. Si querés, por ejemplo, hacer un círculo, apretás ahí por 2 o 3 segundos y ahí tenés círculo. Y bueno, ahí está. Si querés, por ejemplo, diferentes colores, ahí está. Podés hacer diferentes colores. Y bueno, acá tenés todo lo que vos ves acá. Y tenés eso y tenés mucho más. Hay cosas que por ahí no las vas a estar utilizando nunca. Así que bueno, acá podés cambiar el grosor también. Esto para todos los que es las cosas estas, las formitas estas geométricas. O si no, para escribir con el marcador también. Después, como te dije, ahí está. Vos podés armar con esto. Ahí sí que no querés usar el dedo. Después tenés para borrar. Si querés borrar ahí, borras todo. Si querés borrar alguna cosa en particular, ahí tenés las diferentes alternativas para borrar. Y después tenés el marcador este. Y ahí también, con ese podés elegir el grosor que querés. Y acá tenés los colores. Supongamos ahí, dibujás esto. Después dibujás otra cosa ahí. Y después, si vos querés borrar algo particular, agarrás, haces, borrás así y ya está. Y listo, en vez de borrar todo. Si querés borrar todo, como te dije, apretás ahí, borrar todo. Y listo, y si no, podrías recortar y todo eso. Yo no me puse mucho a hacer ese tipo de cosas. Me resulta más práctico usar eso para borrar particulares. Si quiero borrar todo, hago eso. Después tenés, para poder seleccionar cosas. Voy a saltar a esta opción de acá. Que es para la caja mágica que le dicen acá. Por ejemplo, vamos al pendrive. Le puse un pendrive también. Y si no, podés obtener cosas desde el Google Drive. O si querés, Dropbox o cosas así. Así que entramos acá. Acá yo ya había cargado algunas fotos. Ahí para que puedas ver. Ahí está. Cerramos acá. Y después apretás ahí y lo mueves. Esto, o sea, lo mueves ahí. Ahí está. Después si lo agarrás de la esquina. Ahí lo agrandás, lo chicas. Si lo querés mandar al fondo de pantalla, podés hacerlo. Si querés bloquear la imagen para que nada más se haga. O sea, que cuando vos estés dibujándolo así, nada se desaparezca o se borre. O cosas así. Podés copiar, pegar y bueno, recortar. Y hacer un par de cosas. Como te dije, yo prefiero capturar la foto más o menos que lo que yo vaya utilizando. Si querés ver mis otros videos. Y ahí vas a ver que va mucho mejor, más rápido. No tenés que estar pasando mucho tiempo. Aparte, pensá que esto es gigante para poder estar utilizando. No es una computadora. No es algo muy práctico para poder estar haciendo esto. Así que bueno. Ahí ya lo pones. Que este era lo que yo te decía acá. Justo este cuadrado de acá. Podés marcar algo. Y después ahí lo mueves. Y si no, bueno, si querés recortar algo, también lo cortás y se acabó. Después tenés la manito. La manito para poder mover todo de un lado para el otro, si querés. Después tenés el Chromium, que es el navegador inútil que viene con esto. Porque esto, bueno, es una mezcla de Android con algo más. Y bueno, si querés navegar también. Después te aparece el teclado acá, gigante, que no es muy rápido. Si fuese todo por celular, me parecería más rápido. Si querés navegar acá, podés hacerlo. Pero bueno, como te dije, no es muy rápido que digamos. Ahí está. Y si querés cargar un video en YouTube, también lo podés hacer. Tiene la posibilidad de hacer eso. Pero bueno, ahí como podés ver, demora una barbaridad. Después acá tenés esto acá abajo. Si querés marcar algo y decir, por ejemplo, no sé, mira, ves acá. Este auto está muy lindo. Ahí está. Y le mandás una flechita. Y no sé, querés hacer algunas otras cosas. Podés hacerlo. Como te dije anteriormente, no me parece algo muy práctico acá. Si querés borrar de a poquito, también lo podés hacer. Si querés capturar, podés hacerlo también. Pero bueno, no me parece muy práctico. Que digamos, por lo menos para mi caso. Después tenés la cajita mágica esta. Que si ves, ahí como podés ver acá, no tenés Google Drive, no tenés nada. Pero, si agarramos el celular mío y te bajás la aplicación de, se llama, a ver, Companion. Esta de acá se llama Companion, es amarilla esa. Haces clic ahí y te va a aparecer tu usuario. Haces clic acá y con eso vas a poder escanear lo que ves ahí abajo a la pantalla. Ahí no lo ves, pero con esto te podés loguear. Una vez que vos te logueas de acá, porque esto está pensado para, si querés, vos podés tipear acá. Obviamente vas más lento y si no, escaneas acá el código este. Entonces agarrás, te pones ahí, escaneas, ahí como podés ver. Automáticamente ahí ya entra y aparece Gabac USA ahí, que ese soy yo. Y después te va a aparecer acá por una hora y que esto se desloguea automáticamente. Esto está pensado por si tenés así profesores y varios. Y bueno, entra uno u otro, viene con su usuario. No tenés que andar logueándote ni nada. Entrás acá a la cajita mágica esta, que le dicen The Magic Box. Venís acá y acá ya tenés Google Drive. Por ejemplo, yo ya lo tengo en Google Drive. Entro acá en My Drive. Voy acá fotos del televisor, que yo ya había puesto. Hago doble clic acá, pum, de internet. Que esto es otra clase que hice en mi otro canal, Gabac Negocios. Si querés ver cómo hacer instalaciones eléctricas y todo eso, o cosas, arreglos de casa, puedes ir ahí. Si querés cargar más fotos, haces así. Y después, bueno, lo mismo de siempre. Si querés moverlo de un lado para el otro, podés hacerlo y listo. Después si querés dibujar de vuelta. Si querés, por decir, no sé, el perro se conecta a la computadora. La caja eléctrica se conecta a esta computadora y no sé, querés explicar acá cómo se conecta todo. Puedes hacerlo tranquilamente. Otra cosa que tiene de bueno, si usás el original, por ejemplo, que tenés la punta fina, tenés la punta gruesa. Y con la punta fina tenés un color, por ejemplo. ¿Ves? Ahí en este caso es rojo. Y si usás la parte de atrás, que es gruesa, es color negro. Que está buenísimo. Está buenísimo. Para mí me hubiese gustado que tengas acá botones, que puedas cambiar los colores. Pero bueno, como todo, con el tiempo irán mejorando este tipo de cosas. Como te dije, por las dudas, a la gente que no sabe. Bueno, tengo mi grupo de compras. Si querés comprar remates de electrónica, herramientas o lo que sea. O querés auto, parte, lo que sea. Estoy en Estados Unidos, me pedís. Te lo mando por FedEx, UPS o como quieras. Y si querés contratarme, cualquier cosa, todos mis datos están en mi página web. Y abajo en el video de YouTube también. Bueno, como podés ver, acá tenemos la reglita esa. Que lo que me gusta acá, por ejemplo, es las puntas. Acá, por ejemplo, elegís ahí. Y acá pones la punta esa naranja. ¿Ves? Y ahí ya tenés naranja. Que eres rojo. Y tenés el rojo. No va desapareciendo, sino que queda permanentemente ahí. Y en cambio, si vos usaste este de acá, tenés que andar seleccionando. Y este desaparece permanentemente. O sea, depende de lo que vos quieras hacer. Ahí tenés los diferentes colores. Y ya está. Después, si querés resaltar algo, te podés usar el otro. Y ahí, por ejemplo, resaltás esto. Y decís, bueno, mirá, ¿ves? El perrito este le está cayendo agüita de la nariz. Así que, bueno, y lo marcas acá. Y bueno, y acá está leyendo este mail que es así, medio controversial. Y ya está. Después, si vos decís, bueno, ¿qué hago si quiero dibujar en blanco? Y tengo ya el fondo blanco. O sea, porque los pizarrones comunes de los colegios y todo eso, bueno, normalmente son verdes. Y decís, bueno, si quiero dibujar en blanco, podés hacer, agarras la tiza blanca y listo. Acá, me pasó justo en una clase. Estaba haciendo esto y digo, uh, quiero utilizar el color blanco para el neutro, para la parte de electricidad. Y digo, ¿cómo puedo hacer? Listo. Vas a utilizar este ícono que apenas se ve, casi no se ve. Ahí, apretás ahí. Apretás acá. Vamos. Ah, tenés que cerrar esto. Si no funciona, tenés que cerrar eso. Eso a veces es medio molesto. Así que, bueno, apretás acá. Ahí está. Y ahí podés cambiar el fondo. Ahí pones el fondo verde, que este es el natural. Y ya está. Si querés algún otro fondo, no sé, amarillo, rojo, no sé, depende del color que vos quieras. Ahí podés ir cambiando todo. Así que, normalmente, verde está bastante bueno. Después tiene un montón de funciones más. Si querés foto, no sé, algún montón de tonterías. Pero bueno, por lo menos para mí, lo que yo uso, está bien. Después agarrás, venís acá. Y pones el marcador blanco. Y ahí está. Y ahí tenés el marcador blanco. Así que, igual como siempre, si querés mantener los colores todos acá activos, podés hacerlo de acá. Ahí está. Ya tenés blanco, no sé, naranja, rosita, azul, lo que sea. Ahora, ¿qué pasa? Acordate que con el celular, una vez que vos te logueas, que normalmente el celular no es para que vas a estar haciendo cosas locas con el celular. Es solamente para loguearte y que vos ya tengas tu Google Drive, que tengas el Dropbox o que tengas Google Clases o lo que sea. Todo acá sincronizado. Y si lo querés sincronizar con las computadoras de los alumnos, también lo podés llegar a hacer. También podés hacer que vos estás en la computadora y se conecta a través de la red. Ahí entras al portal de esto, que es MyViewBoard. Si mal no recuerdo, igual te dice en otro lado. Podés entrar. Es como si fuese una especie de Apple TV. Funciona. Es medio lento. Funciona. En mi caso, no lo voy a usar. Porque yo quiero utilizarlo únicamente de pizarrón y nada más. Este televisor tiene millones de funciones. Que está buenísimo. Podés hacer de todo. Para mí hasta tiene ya como demasiado. El tamaño es ideal. 75 si vas a comprar. 75 pulgadas es espectacular. Si 40 hubiese comprado, no sé, el de 40 hubiese sido muy pequeño. Así que con esto tenés bastante. Después decís, bueno, hice toda la clase acá y digo, bueno, quiero explicar otra cosa. Porque con mi pizarrón anterior, que yo tenía el común. Que tenía acá una bisagra acá y otra bisagra acá. Si quería escribir más, lo que tenía que hacer era o borrar o lo girabas al pizarrón y escribías del otro lado. En este caso, no es necesario hacer nada de eso. Tengo millones de páginas o páginas ilimitadas. Entonces puedo crear acá. Apretas el botón acá. Ahí como puedes ver, dice 1. Si aprieto una vez más ahí. Igual acordate, siempre tenés que sacar esto. Si es que no funciona. Ahí está. Apretas ahí. Pantalla blanca. Completamente. Ahí está. Escribís lo que vos quieras. Y eso es todo. Si vos querés otra pantalla más, apretas el más. Y ahí tenés otra. Y haces lo que quieras. Y si querés más, apretas más. Y así sucesivamente. Entonces si vos decís, bueno, vamos ahora a la pantalla número 3. Haces clic ahí. En las flechas que van para allá y para allá. Haces clic en una flecha y en la otra. Y ahí está. Y ahí podés cambiar. Podés seguir explicando. Mirá acá la teoría de la rayita. Cómo se convierte en mi borita y todo eso. Y después está la pantalla número 1. Explicás cómo el perro empezó a leer y empezó a aprender cómo utilizar la computadora. Y después cómo hizo para poder conectar el panel eléctrico en su casa. Para poder alimentar todo el vecindario. Así que bueno. Así que ahí te armás la historia. Explicás todo lo que vos quieras. Y después, bueno, acá tenés el usuario mío. Ahí está. ¿Ves? Ahí estás en myviewboard barra gavac. Así que bueno. Ahí si querés interactuar con esto. Y después tenés algunas tonterías acá arriba. Que bueno. Si querés cambiar el lenguaje. Si querés que sea clarito. Si querés que sea oscuro. No sé. Lo que vos quieras. Cómo ver en la parte de la apariencia. Ahí me parece que clarito es un poquito más lindo que el oscuro. Porque el oscuro es solamente arriba y ahí. Después tiene un par de tonterías más. No nada muy importante. Después, bueno. Si querés bajarte el programa. Que vos decís. Bueno. ¿Cómo hago para bajarme el programa que vos te mostré al principio? Hacés clic ahí. Hacés clic acá ahí arriba. Donde dice app. Ahí si tenés Android. Si tenés iPhone. Y ya está. Y después si querés tutoriales. Acá tenés un montón de tonterías. Ahí que, bueno. Videos que te explica cómo hacer todo. Ahí tenés mi email. Ahí tenés el whiteboard. Ahí tenés la instancia de esto. Y bueno. Y ahí tenés. Ahí como podés ver. 2017-2023. Está actualizado el software a lo último. Y bueno. Así es como se usa. Se usa esto. Tiene un montón de funciones. Tiene puertos USB. Adelante. Atrás. Tiene puertos HDMI por todos lados. Después. ¿Qué más? Bueno. Si querés poder actualizar. Podés actualizarlo. El software por internet. O por un pendrive. Podés hacer prácticamente de todo. Así que estoy contento con este tipo de pantalla. Por lo menos hace todo lo que yo necesito. Y bueno. Si tenés alguna otra duda. Querés televisor así. O cualquier otra cosa. Me lo haces saber. Todos mis datos están abajo. Y nos vemos en la próxima clase.